¿Qué tal? ¿Cómo se va? Muy buenos días. Bueno, en la mañana, a las 8 de la mañana, Lorena, el huracán Lorena, se ubicaba a 95 kilómetros al suroeste del extremo sur de la península de Baja California. Quiere decir que, de acuerdo a su desplazamiento de 15 kilómetros por hora, va a arribar a esta zona en aproximadamente 6 horas. Y es ahí donde tengo el pronóstico para Cabo San Lucas, vientos de 50 a 60 kilómetros por hora con rachas superiores a la una de la tarde. Pero más tarde, los vientos incrementan hasta 80 kilómetros por hora con rachas superiores y, por supuesto, la lluvia fuerte va a estar presente, no solo afectando a Cabo San Lucas y a San José del Cabo, sino también en La Paz, en el lado del Mar de Cortés. Ahí tendremos también mucha lluvia. Va a llevar también en Tepic, en Durango, en Culiacán, en la ciudad de Chihuahua, tengo un pronóstico de lluvia, en Hermosillo sin lluvia, Tijuana sin lluvia, Mexicali sin lluvia, Monterrey, Nuevo León, 33 grados sin lluvia para todo el fin de semana, Reynoso y Matamoros también caluroso. Guadalajara, Jalisco, la perla occidente, lluvia a partir de las 5 de la tarde, durante un espacio de unas 4 horas tendremos lluvia intermitente, 25 grados. Nuestra ciudad de México bajan las probabilidades de lluvia, pero sí se va a dar en forma intermitente y muy dispersa, 25 grados es el pronóstico para el fin de semana. Por último, la península de Yucatán se mantiene con muy buenas condiciones para el día de hoy. Para mañana y pasado mañana podríamos tener algunas lluvias en forma ocasional. En el Pacífico Mexicano, Acapulco sin lluvias durante el día, pero en la noche sí tendremos lluvias y Huatanejo sin lluvia. Puerto Vallarta nos reportará algunas lluvias para el día de hoy. Y el centro del país, Aguascalientes, llovió desde la mañana, va a llover en la tarde, León, Guanajuato con lluvia, Querétaro y San Luis con lluvia. Mejoran las condiciones para el fin de semana.